Hola a todos, vamos a continuar con nuestro vídeo sobre suma de fracciones mixtas al final del vídeo anterior les propuse realizar la siguiente suma y vamos a ver aquí paso a paso cómo es que se realiza para que ustedes verifiquen si su procedimiento es correcto igual que en el vídeo anterior vamos a proceder convirtiendo la fracción mixta a una fracción impropia para ello hacemos 2 por 4 más 3 lo que nos dará 11 ya que 2 por 4 es 8 más 3 son 11 entonces queda 11 cuartos recordemos que el tipo de fracción que nos queda como resultado es igual que la fracción mixta inicial en este caso son cuartos hacemos lo mismo con la segunda fracción 1 por 5 más 3 sería 1 por 5 5 más 3 8 y nos queda entonces 8 quintos ahora vamos a realizar la suma de estas dos fracciones 11 cuartos más 8 quintos recordemos que para ello multiplicamos primero los números de abajo 4 por 5 nos da 20 y después hacemos las multiplicaciones cruzadas y las sumamos 11 por 5 nos da 55 y 4 por 8 nos queda 32 la suma de estos dos números nos queda 87 y entonces como resultado tenemos una fracción impropia así que la podemos convertir a una fracción mixta haciendo la división de 87 entre 20 es decir cuántas veces cabe el 20 en el 87 si nos fijamos al multiplicar 20 por 4 nos queda 80 y nos sobran 7 así que colocamos el 4 y colocamos los 7 que nos sobran como una fracción 7 sobre 20 así el resultado de sumar estas dos fracciones es de 4 enteros y 7 sobre 20 bueno análogo al procedimiento de suma es el procedimiento de resta se hace exactamente lo mismo nada más teniendo en cuenta de que en lugar de poner un signo más ponemos un signo menos y realizamos una resta en este paso teniendo eso en cuenta intenten ustedes ahora realizar esta operación y en el próximo vídeo les mostraré paso por paso cómo llegar al resultado correcto y y y